En peligro por obras carreteras, más de 400 expertos en el tema de mamíferos participan en el 14º Congreso Nacional de Mastozoología que la mañana de ayer se inauguró en el Teatro Felipe Carrillo de la Universidad Autónoma de México. En el Teatro Felipe Carrillo de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADI, organizado por la Asociación Mexicana de Mastozoología, ANMAC, A. C. Con apoyo de la UADI, el Congreso reúna profesionales de todo el país para discutir sobre los conocimientos más actuales relacionados con los mamíferos y sus hábitats. En el evento, que se clausurará el viernes 19, habrá siete conferencias magistrales, presentación de investigaciones, ponencias orales y en cartel, con cursos de tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. El programa abarca conferencias sobre murciélagos, recursos mastozoológicos, evolución de los mamíferos mexicanos y carnívoros, entre otros. Mañana miércoles se entregará el premio Ticul Álvarez al investigador Alfred Garner, originario de Washington, y el jueves se realizará un reconocimiento a la doctora Sylvia Hernández Betancourt por su labor en la formación de recursos mastozoológicos. Habrá un simposio que versará sobre problemas de gestión de cómo la AMAC, y otros grupos pueden incidir en las políticas públicas. Encabezaron Javier Sos Escalante, presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología, Celia Isela Selem Salas, presidenta local del Comité Organizador, Marco Torres León, director de la Facultad de Veterinaria, y Javier Becerril Rosado, coordinador general de posgrados de la UADI, en representación del rector. También estuvieron Eugenia Correa Arce, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida en representación del alcalde, y la doctora Selme Durán Camal, en representación del gobernador. Después de la ceremonia, se impartió una conferencia sobre las actividades, y la misión de la Asociación Mexicana de Mastozoología. Entrevistada antes de la ceremonia, la doctora María Cristina Maxuínez González, secretaria de la AMAC e investigadora de la Universidad Veracruzana, señaló que la asociación trabaja en los cambios en la norma sobre especies en peligro, y se tuvo una opinión en la ley de biodiversidad. También añadió que ofrecieron reflexiones sobre el impacto de las carreteras en los mamíferos. En Yucatán, por ejemplo, dijo que se tienen noticias sobre felinos que han sido atropellados en el libramiento a Playa del Carmen. Hay pasos de fauna en esas carreteras, pero a los animales les toma un poco de tiempo ubicarlos y empezarlos a usar. La recomendación es que este aspecto sea muy cuidado en las siguientes carreteras. María Maxu señaló que en el país es un problema grande y poco abordado. En este congreso tenemos investigadores que están trabajando en el tema de la carretera así que muestran datos alarmantes o curiosos, muchas veces, por ejemplo, registran más especies atropelladas. La doctora consideró que una de las especies que más han padecido por la infraestructura carretera es el jaguar, aunque también se sabe de cuatís, mapaches y osos hormigueros que han sido afectados. Por la noche se inauguró la muestra fotográfica tras las huellas de la selva, el jaguar y los ungulados en la península de Yucatán, organizada por Pronatura, Iván Canulet la muestra. Costa de 30 fotografías y mapas que invitan a descubrir los secretos del jaguar, y de especies que se vuelven sus presas como el tapir, el venado y el pecarí. La exposición permanecerá durante todo el congreso.